Cuando yo nací, ya la mayoría de gente conocía a mi papá, al gran campeón mexicano. Entonces, una vez fui a un nacional en atletismo, en 100 metros. Y como ya fue en el año 91, 92, yo tenía como, no, 93, unos 7, unos 7, 8 años. Competí en atletismo a nivel nacional, varios años. Entonces, jugué la carrera de 100 metros porque yo era el mejor en mi escuela para los 100 metros. Y gané la carrera, pero la gané a penitas. Entonces, la bulla de la gente, como yo era hijo de ya saben quién, dijeron que me habían dado la carrera y se volvió a repetir la carrera. Y quedamos muy cerquitas. Y la gané, la carrera. En aquel tiempo se escuchaba, como yo era hijo, que a mí me arreglaban las peleas, que me las compraban. No sé qué idiota se le ocurrió decir eso. No me interesa a mí comprar nada, porque no voy a comprar mi mentira y la voy a caer en mi cabeza, ¿me entienden? O sea, yo quería ser campeón del mundo, que fui. Entonces, le dije, me preguntó, Chávez, compra tus peleas. No, Chávez, compra tus peleas. Cada que pasaba, me preguntaba a este güey. Que si las peleas mías las compraban arregladas, así se le dice, ¿verdad? Yo le decía que sí, pues ya para que... Y le dije, yo, sí. Sí, son compradas. Y cuál fue mi sorpresa que este güey se devolvió. Me dijo, Chávez, dime la verdad, güey. Dije, ¿qué madre? Pues, ¿qué quieres escuchar, güey? Ya te dije que sí, ya te dije que no. O sea, así. Y no lo olvides, hay muchos, pero muchos videos más en el canal de YouTube de Boxeo Knockout Informa. Solamente te tienes que suscribir. Te lo recomienda, por supuesto, tu amiga Maribel Rangel desde la Comarca Lagunera. Les mando un abrazo y muchos besos. Les mando un abrazo y muchos besos.